Nosotros podemos ver hoy una exposición de una colección internacional realizada con motivos argentinos, con motivos futboleros, de la bandera, de los equipos de fútbol de nuestro país, comprada por un coleccionista numismático que la consiguió a través de internet. Esta colección está compuesta por muchas piezas y solamente se exhiben acá las de clima futbolero, que las tomamos para recrear el lanzamiento de la moneda del Banco Central Mundial 2014. Este museo alberga una colección de más de 15.000 piezas, un patrimonio que tiene origen en el siglo IX hasta el presente. Está compuesto por elementos de acuñación e impresión de billetes, pero principalmente monedas y billetes y formas o medios de pago que fueron utilizados en nuestro país desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Este museo va a cumplir 75 años dentro de muy poco. Tuvo origen la colección gracias al primer vicepresidente que tuvo el Banco Central en 1935, el doctor José Baristuriburu, hijo del presidente que tuvo la nación, que donó su patrimonio personal. A partir de ahí se convocó a distintos filántropos y consiguieron formar una colección muy importante. La temática justamente es el próximo mundial y lo que nosotros quisimos diferenciar es dos conceptos. El primero, que sería el estético, el formal, el que uno puede percibir con la vista, y el otro, algo mucho más profundo, que tiene que ver con el mensaje, con el significado y con lo comunicacional de la pieza. Entonces se eligió como motivo el abrazo de gol. Después de analizar bastante la temática, a pesar que es un país y una región muy futbolera, llegamos a la conclusión que lo que sublima todo el sentimiento, tanto del jugador como del hincha, es el abrazo de gol. Y ese abrazo de gol que está representado en la moneda, en realidad no es solamente de los jugadores, sino de todos nosotros que nos abrazamos con nuestros seres queridos, festejando un gol en el contexto de esta moneda, pero en realidad el abrazo tiene un significado muy profundo en el ámbito de la vida.